Gracias por ver el video. Bueno, he estado en todos los regados que plantearon ella. Yo empecé pintando, escribiendo mi nombre y haciendo graffiti por lo que ella planteaba al principio, cuando tenía 12 años, en 1992. Y bueno, empecé como una extensión de los juegos de... Yo creo que todo el mundo que ha hecho graffiti no puede entender eso como arte ni como trabajo, muchísimo menos. Es como una extensión de, no sé, de jugar con los muñecos, con los superhéroes. De repente, a montarte tu uno y a empezar a escribir tu nombre. Yo, por ejemplo, empecé en mi calle. Siempre te digo que me gusta que empecé a pintar en mi calle. No sé, la mía. Y entonces, bueno, pues se va extendiendo y empiezas a experimentar una serie de emociones ahí bastante interesantes. Y un poco lo que hablaba Laura de la formación académica es que yo nunca tuve ningún interés por el arte. Bueno, no estaba dibujado como cualquier duño o cualquier duño, pero sí que fue graffiti el que me fue a moverme un poco mi inquietud, sobre todo por la pintura. Y recuerdo, pues, ir a ver exposiciones, ya después de pintar a graffiti, a lo mejor con 16 o 17 años, o sea que, sin ir más mejor que la técnica. Yo lo vi en el caso Andrés Montillo con 15 años, no sé, 19 años. Y me llegó mi padre y, bueno, pues era una cosa que no... Luego ya, lo de Reina Sofía unos años después. Bueno, pues sí, un poco como ejemplo de que el graffiti sí que puede funcionar como fuente a algún interés artístico. Al mismo tiempo, me llevó a estudiar Bellas Artes. El graffiti me llevó a estudiar Bellas Artes y el graffiti, o ya mi práctica dentro de, bueno, pintar, lo podemos llamar, me llevó a dejar de estudiar Bellas Artes. O sea que he tenido como, bueno, pues hay fluctuaciones, ¿no? A mitad de los noventa o así, no, a finales de los noventa, empecé a trabajar, aparte de hacer graffiti y grabar y trenes y lo que se pusiera por delante, Empecé a darme cuenta de que el lenguaje figurativo, o sea, también siempre hay figurables, ¿no? A la gran interés artístico. Me di cuenta de que tenía una conexión con la gente, con la gente de a pie, con, no sé, cualquier persona que pase por la calle, que puede ser pues desde un amadero a una crítica de arte o a mi madre o a un policía. Entonces, digamos que ese lenguaje, desde entonces lo he tenido como muy... Me he aferrado mucho a él porque creo que hay un terreno que he ganado, a diferencia de otros lenguajes artísticos, en lo que a mí me interesa que al fin y al cabo pues es trabajar en el espacio público, porque como artista tengo una serie de inquietudes y de misiones, yo creo, que están en ese espacio y que creo firmemente que, pues que el hecho de trabajar en la calle obliga a la gente a darse cuenta de que, y a mí mismo, de que la ciudad o de que el espacio de todas las personas se puede construir desde abajo. O sea, que no hay que seguir dogmatizando el arte y la cultura, sobre todo las artes plásticas como una cosa elitista. Es decir, bueno, pues mi función está ahí. He traído cuatro piezas que... Yo, bueno, todo mi trabajo trato de trabajar en diferentes niveles, como creo que toda buena obra de arte, o toda obra de arte debería hacer, es trabajar en muchos niveles, pero siempre desde lo humano, siempre desde... de una reivindicación y de una problemática que trate varios asuntos al mismo tiempo. Por eso he traído estas piezas que hablan de diferentes cosas al mismo tiempo, pero sí están planteadas en un contexto muy, muy concreto. Eso también creo que es una cosa que cada vez trato de dejarme llevar más por eso. O sea, el hecho de trabajar en diferentes países y con culturas diferentes, en escenarios diferentes, pues al cabo de los años me ha hecho darme cuenta de que no puedo hacer una obra que yo considero correcta si no la consigo allí. Por mucho que yo vaya a, no sé, a Zimbabue, a hablarle a la gente sobre el racismo, pues si no lo vivo y no se... no respiro los problemas de la gente, pues no lo puedo hacer bien. Creo que eso es una cosa, un fallo, en general, del street art, que es un movimiento impositivo, express, de consumo rápido, todo lo bueno que tenía, pues eso de humano y de regeneración se ha convertido en un fenómeno empresarial, básicamente. En general, hay gente que hace cosas muy interesantes y sigue interesándome todo eso. Pero trato de quedarme, de alguna manera, un poco, en la manera de lo posible, desnudo dentro de todos los contextos en los que trabajo. Esto es un mural que hice en 2014 en Atlanta, que es la ciudad simbólica de todos los derechos raciales de los años 60 de Estados Unidos, con una de Martin Luther King, pero también de la Coca-Cola y de la CNN. Y, bueno, pues como un ejemplo de ciudad convulsada, con una historia reciente bastante turbulenta. Desde los años 70, todos los alcaldes han sido de raza negra, afroamericanos, perdón. Y me invitaron a participar en un evento, que es un festival de street art. Y este muro, esta calle, perdón, divide un barrio que se llama West End, que es un barrio afroamericano, con muchísima delincuencia, muchísima de hecho a un fotógrafo mientras estaba pintándote rogaron todo el equipo fotográfico. Y del otro lado de la pared está Summer Hill, se llama el barrio donde se instaló la antorcha olímpica de los Juegos de Atlanta en 96. Un barrio de población blanca, bastante alineada. Digamos que en esta obra concretamente planteaba esa idea del límite, ¿no? Como un trozo de pared que, de hecho, no tiene ninguna simbología con esa frontera. O sea, también hay paralela aquí, hay unas vías de tren que, o sea, está realmente dividiendo dos zonas de la ciudad absolutamente diferentes. Trabajaba un poco con esa idea del límite, ¿no? De una barrera. Por un lado, hago también una crítica hacia mí mismo de cómo a los artistas urbanos se nos invita a trabajar en estos festivales de street art, siempre un poco alentados a darle, pues, algún mensaje fácil a la comunidad. Ir a Atlanta a hablar de Martin Luther King, pues sí, pero se puede hacer de otra manera. Entonces, aquí lo que hice fue meterme yo en el ajo, en el problema, y hice una serie de figuras de rosa blanca dándole la espalda a la comunidad negra. Con esto, aparte de que, bueno, se puede leer de muchas maneras, pero básicamente es mi inclusión en una serie de dinámicas de festivales de street art, que en los que nadie, o sea, el artista siempre sale intacto del problema, ¿no? O sea, yo soy invitado a un europeo a contarle qué le voy a contar a esa gente. Le voy a contar, pues no sé, a su bisabuelo le pegaba a la policía por ser de otra, tener otro color de piel. Pues no, básicamente lo que hago es que me pongo yo ahí y digo que yo como artista voy básicamente como turista, y... con un turista cultural, por ahí, la he ido a la opción. Y... la hora de irá, porque... No sé dónde está la primera imagen. No sé dónde está la primera imagen. Pero nunca de una manera impositiva ni que el artista sea un héroe ni que sea un misionero que vaya a salvarle a ellos de sus problemas y menos de una postura europea. Concretamente, pues aquí no me pagaron ninguna sonora ayer, pero bueno, estaba en un hotel y con un vuelo cómodo desde la ciudad. Aquí concretamente esta frase es una frase de un grupo que yo escuchaba cuando venía cuando empecé a pintar el racismo. Aquí se abarra ese deduido que he tenido, que son de Atlanta y bueno, que son mensajes sobre el racismo. Ahí también, bueno, es un símbolo voodoo, un poco como la... digamos el tipo de souvenir que se vende en... Sobre todo en el sur de Estados Unidos, como pues toda esa simbología haitiana, como algo ya casi comercializable. Los turistas, en fin y al cabo, no hacemos más que saliendo fotos, en este caso hacia el barrio y bueno, pero también podría ser la vuelta. Aquí también hay un código QR, no sé cuándo lo usó Baxi, pero esto desde hace tres años. Es el código de un billete de avión. Bueno, pues otro, la referencia también a la cultura racial norteamericana, es la primera película de Silent Night, la primera y el primer western, donde se utilizó a indios nativos, sin pagarles absolutamente ningún duro, y explotándolos en la primera producción de Hollywood. Bueno, pues esta obra básicamente trata de eso, ¿no? De... como todo lo que era algo así como muy barroco, al ser también conceptual, me gusta que... generar una confusión, ¿no? O sea, el hecho de que sea figurático, me gusta utilizarlo como una trampa casi visual para que la gente... bueno, genere ahí algún tipo de... de caos, ¿no? Esta obra la hice ese mismo año en Puerto Rico. También habla de otras cosas, pero bueno, en este caso habla más sobre el urbanismo y sobre la imposición de la cultura norteamericana en el urbanismo de una isla como Puerto Rico. Este mural también estaba... está planteado desde el punto de vista geográfico. Esto... por aquí había un parque que no pisaba la gente desde hacía los 6, 15, 20 años. Por aquí se pasaba la única vía del tren que dejaron los norteamericanos cuando ganaron la reja de las coordenadas españolas y un montón de autovidas. O sea, era un sitio de paso. Por un lado habla de la accesibilidad a las imágenes. O sea, podría haber hecho una imagen muy grande donde dice 41. Se titula 41 posibilidades para lograr. También habla de eso, de qué imagen es la digna, ¿no? O sea, qué... qué imagen tengo yo que mostrarle a esta gente, ¿no? Pues hago 41. Las 41 están hechas a ese tamaño para obligar a que la gente... O sea, digamos que ese espacio todo al centro de vía. O bien desde el coche parado en el semáforo o desde la vía entera, ¿no? Lo fácil hubiera sido hacer una imagen simple, pues con el lenguaje publicitario, que... Que se pueda absorber y asimilar un sueldo golpe visual. Eh... Digamos que... Siempre trato ahí de hacer un poco algunas chiquilladas, ¿no? Hacer algunas adaptadas, ¿no? A la gente. Eh... Y por otro lado... Obligar a que el que lo quiera ver... Tiene que ir caminando. O sea, se tiene que bajar del coche o del tren. Y si quiere verlo, tiene que volver a caminar por ese parque... Que llevaba 25 años sin pasar un año. Esto... Bueno, o sea, gente, evidentemente. Pero... Las imágenes son todo... Eh... Fotografías que tome con el móvil alrededor del mundo. La playa que había al lado. Eh... Un poco de alusiones a... Al Spanglish típico de Puerto Rico, Seven The Ice. Hay una serie de... De referencias, pero en este caso no es lo interesante. Lo que más me gustaba era eso, ¿no? Como... Eh... Obligar a la gente a... A replantearse... Esa cosa que además concretamente en este barrio... No podías caminar a ningún sitio. Ni a comprar el pan. O sea... Los norteamericanos... Incusieron... Eh... O sea... Desmantelaron el sistema ferroviario que habíamos impuesto nosotros a los españoles. Lo quitaron entero. Solamente para vender coches. Entonces... Eh... Y para implantar su cultura de consumo y todo esto. Entonces, bueno. Pues el mural... Aparentemente... Pues en unos discos así como... Un... 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 Y bueno... Básicamente también hay alusiones a... Pues había una exposición de... Pintura española... Por ahí hay una... Un padre, ¿verdad? Que la hayan cedido. Eh... Pues un escudo... y bueno, publicidad de la hacienda que había, pues al fin y al cabo hay un montón de mensajes al consumo, eso también era el eslogan de unos almacenes que había justo al lado tu compra, nosotros brillamos, que me parece increíble que tengan eso, y bueno, pues eso, hay margen perfecta, hay superficialidad treneros de cruz, piratas del caribe que se estrenaba por ahí, el fútbol, bueno, en fin, hay un montón de referencias al colonialismo esto es una instalación que hice el año pasado en Besançon, en Francia, es una señal que indica 25, no, 35 lugares irrelevantes de la ciudad esta ciudad es patrimonio de la humanidad por sus murallas, no consigue atravesar ni los nazis, ni todas las batallas que hubo de previas evidentemente al siglo XX, o sea, es una ciudad que está orgullosa de sus murallas, de su rotundidad y de su cómo limitan, ¿no?, sobre todo a nivel defensivo y todo eso, ¿no? Entonces fui invitado a hacer un proyecto ahí, estaba muy salgado por Steve, que es otro artista español y me planteó un poco, pues hablar sobre las paredes y, bueno, pues hice eso, una señal que llevaba paredes vacías, ¿no?, paredes vacías y lugares, o soportes más bien, pues que no tienen absolutamente ningún tipo, estas son las flechas, ningún tipo de interés para nada, ¿no?, o sea, sería, por un lado, esta obra, pero también habla a diferentes niveles, una, es eso, ¿no?, a invitar a la gente a caminar y a olvidarse de, o sea, había una ruta de las paredes de guerra, ¿no?, o sea, como la ruta para que la gente vaya a verlo y qué bien descendieron la ciudad, ¿no? Pues esto hacía un poco lo contrario, pues paredes que estaban en ruinas, paredes de metal, pero relacionados con paredes, efímeras, paredes derruidas, paredes abandonadas, bueno, en ese caso era un contenedor, pero, bueno, también podría ser un soporte. Eso por un lado, y por otro lado también hacía una crítica a lo que hablaba antes de los festivales de fritas, en los que muchas veces somos invitados desde casa, recibes un correo con un catálogo de paredes, que cuando la canta, tú eliges la que tú quieras, la que más te guste, y vas allí, cuentas tu historia y te vuelves a tu casa. Entonces, también vuelvo a meterme la piel un poco en esa problemática de cómo deberíamos empezar a trabajar una serie de ideas que se llaman estritas, ¿no? Entonces, esto es un poco, pues, también sería una invitación a los artistas a decir, busca tu pared, ¿no? O sea, pasea por la ciudad, como hemos hecho toda la vida, y busca tu pared, y pinta donde te apetezca, ¿no? Bueno, pues, al fin y al cabo, pues es eso, ¿no? Como una crítica a varios niveles a, bueno, pues a problemas que aparentemente no tienen nada que ver, pero desde mi discurso artístico, pues sí que lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, una señal que usamos el agujero del árbol de Navidad, que era el más profundo, y, bueno, pues nada, es una invitación también a caminar por la ciudad, ¿no? También tiene un poco un guiño al situacionismo y a una serie de ideas más actuales, más concretas. El hecho de, insisto en lo, de hacer un dibujo cada vez a un dibujo más aséptico, más clásico, que todo el mundo puede hacer, y también hay una postura en eso que es huir de, pues, toda la dinámica del streetcar, pues se decía que hay algunas cosas que intento combatir, que es una reiteración estilística, de recursos estilísticos constantes, ¿no? De hecho, la gente que tiene más éxito es la gente que está constantemente repitiendo, o sea, pues es una empresa que, más que una artista. Esto es otra pieza que hice este año, en junio, sí, en junio, en Cáceres, una ciudad donde nací, que tiene, bueno, pues un casco medieval, supuestamente el mejor conservado de Europa, no el mejor ni el más bonito, sino el mejor conservado, y el patrimonio de la humanidad. Y hice este mural, esto es como la antesala del casco antiguo, y esta obra también habla de varias cosas, pero habla sobre todo de la monumentalidad, de cómo yo que he vivido allí, he visto cómo la explotación turística de la ciudad, evidentemente, pues está vinculada a su historia y a monumentos de piedra. Entonces, utilicé, pinté estos papeles, que son, bueno, pues totalmente fímeros, que todo el mundo además lo reconoce, es un lenguaje universal, son papeles de taipón en los que la gente pues va poniendo sus anuncios, o se me ha perdido el perro, o soy fontanero, o soy pintor, o tal y cual. Entonces, esta pared, que además, como se ve en la parte de abajo, se ha utilizado siempre para, todo esto de aquí, son, está despostillado de carteles, es una pared de múltiqa que la llevo viendo toda la vida, donde se han hecho campañas políticas, contra campañas políticas, agrucios, siempre ha habido pintadas de, bueno, ahí había una sobre Fidel Castro, o sea, es un muro que, el sitio donde está emplatado, siempre se ha utilizado de manera, como, como, espacio visual, ¿no? O sea, que se ha reivindicado, y siempre desde abajo, ¿no? Nunca, entonces, bueno, pues utiliza ese lenguaje. Habla básicamente de la falta de iniciativas culturales realmente comprometidas en la ciudad de Cáceres, que sigue ampliada en el medievo, literalmente, y, bueno, pues la pieza habla sobre los monumentos, sobre la pesadez que tienen las piedras, todos los monumentos suelen ser o religiosos, o vinculados con algún hecho histórico vinculado con la guerra, con la política, con los condes, los marqueses, y con toda la gente que ha vivido ahí, y en todo el mundo. Entonces, bueno, pues, habla de eso, ¿no? Hay frases que la nada va a un lado, realmente es un... va directamente hacia las instituciones culturales de la ciudad de Cáceres. También habla del turismo, evidentemente. Habla de zanahoria. Y, bueno, pues eso, es básicamente otra obra más que en la que sí que me... me gustó y me sigue gustando hablar mucho del propio espacio, ¿no? Si esa pared se ha utilizado para pegar carteles desde que yo recuerdo, o sea, con 37 años, hombre, con 2 años no lo recuerdo, pero siempre recuerdo pasar por ahí de niño y ver esa pared, pues en la transición, festivales de música, siempre ha sido como muy así, ¿no? Entonces, darle, creo que el esteritar tiene que volver a plantear una serie de problemáticas que creo que en la mayor parte de los discursos ha desaparecido. Y, evidentemente, todo está relacionado con los humanos, bueno, no directamente a lo mejor con el tema de la paz o de los derechos humanos, pero sí que, al fin y al cabo, esa reivindicación del espacio público como un espacio de diálogo, de que todos podemos aportar cosas y, bueno, seguir reivindicando la cultura del pueblo, al final. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por las organizaciones de todos estos eventos distritales, con los que yo también participo en ellos. Pero trato de empezar a posicionarlos, ¿no?, de alguna manera. que nos acompañan. Y, bueno, nos preocupemos. Gracias. 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 Trabajo ahí. No. Simplemente. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa que como he tocado rápidamente porque yo quería hablar de arte urbano pero quería claro primero. Bueno me he expresado bien. Lo que quería decir que dentro de lo que es el TAG es como la base me refería a la complejidad más baja que para hacerlo más rápido para poder hacerlo con mayor rapidez de hacer la firma. Así que si vas a hacerte una pieza y ya vas a sacar los volúmenes o vas a hacer un tamaño más grande. En eso me refería. No me refería a menor calidad. Totalmente de acuerdo contigo. En la ejecución más rápida. Eso es para hacerlo en la ejecución más rápida. A eso me quería referir. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo quería preguntar, Daniel, si estas obras que nos has... Bueno, la de Atlanta ya han dicho que no fue un encargo. Que estés allí invitado... Bueno, invitado. No hay un encuentro de estos. No fue un encargo. No te lo pagaron por tu trabajo. Pero estas otras obras que has... Sí, fue un encargo. No, son todos... Perdón. Sí. No, eso. Si fue un encargo. Y si luego te quedas también un tiempo un poco para... Para escuchar un poco lo que la gente diciendo cuando se lo cuento. Todas estas obras que he traído... Es cierto que ahora, o sea, sigo haciendo cosas en la calle con el propio pie. Es cierto que menos. Pero todas están enmarcadas en proyectos culturales. O sea... Todas tienen una negociación con la administración pública. Que hay un montón de cosas también interesantes. Que... Yo, por ejemplo, en graffiti que decía ya... En la medida que puedo sigo haciéndolo porque... Pero pues... Sé que toda la terna es una estructura o algo así. Pero... Creo que también hay un montón de cosas que... De esa práctica del graffiti... Que de alguna manera siguen... Estando ahí en la... En este tipo de cosas que... Pues evidentemente están... Eh... Estos formatos tan grandes... No puedes hacerlo solo. Si no hay un... Aunque sea una... Una estructura del proyecto mínimo. Eh... Sí. Podría pedirle permiso como he hecho toda la vida. O en algunos casos. A un vecino. Al crear una grúa elevadora. Y estar ahí cinco días. O sea... Todo este formato de obra... Si que tienen... Están todas en un marco... Institucional. Por decirlo de alguna manera. Y... Sí. La verdad que lo de las... Opinión pública... Creo que siempre se va... Es como un bucle, ¿no? O sea... Haces una y la que te viene... Lo intentas incorporar en la otra. Eh... Ahora concretamente vengo de... Estudias. De hacer una obra allí. Que creo que es la más grande que he hecho. Y... Me han hecho un meme. Sobre el mural. O sea... Es que quiero decir que... Estoy súper orgulloso de eso. Es como... Hay gente pues que se mete a discutir... Cuestiones económicas. Eh... Sobre si el fondo en vez de blanco... Tiene que pintar negro. A mí eso sí me interesa mucho. Porque... Creo que concretamente con la pintura. O con el dibujo. Es un lenguaje... Muy opinable. O sea... Todo el mundo... Se puede... Tener en el discurso. Y eso es una cosa que a mí... Me interesa mucho, ¿no? ¿No? ¿Por qué no has pintado salir el escudo del Atleti? O porque... El otro día me dijeron... Que no has pintado una bandera de España. Que hay que... Hay que darle... En el óptico a los catalanes. Un señor... Delante de sus hijos. Y esto y demás cosas. O sea... Todo eso... Mmm... Yo sí me nutro de ello. Vaya. O sea... Trato de... Darle mucho, mucho valor. Cada vez más. Porque si no... Vaya. Muy bien. Yo tengo una reflexión. Nada más. Que quería compartir sobre... Sobre estos encuentros en los que la intervención... Eh... Aporta una reflexión social. O... Quiere hacer... Plantar una visión. En... También entrar un poco... Porque hemos visto a Obey como uno de los referentes. Siendo uno de los que ha creado una industria. Eh... Dentro de todo esto. ¿No? No veis como genera odios y pasiones. Pero... Eh... Yo creo que siempre los murales siempre mandan un mensaje también. ¿No? Dentro de esa industria que está generando. Pero yo creo que también... Parte... Es todo como parte del juego que está generando. ¿No? Porque... Eh... Para mí la referencia estaba buscando cómo se llama la película. Y en la película de ellos viven o están vivos. Saben, ¿no? Sobre aquellos que se ponen las gafas y ven la verdad, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen las gafas? ¿No? Porque todos los chavales ahora llevan Obey. Y no saben lo que están haciendo. Pero el mensaje lo deja en unos muros inmensos. Aun siendo a veces que es un paracaidista, ¿no? Llega, deja el mensaje y se va, ¿no? Desaparece, ¿no? Vive en el entorno, la realidad... O genera un conocimiento compartido con la gente de la zona. El muro de... Que has mostrado de libertad y... Paz y libertad de... De Málaga. De Málaga. Ha sido muy criticado por el tipo de formato en el que se ha realizado. De festiva... Bueno, festiva, de encuentro comercial... Eculativo, ¿no? Pero siempre deja un mensaje, ¿no? Entonces... Para mí, a veces, el valor del mensaje también... Pesa. Pesa mucho. Entonces... Yo creo que mucha gente está actuando desde un lado alternativo. Desde un lado más comercial. Pero yo creo que habría que tener la realidad del propio artista directamente para hablar sobre las reflexiones que se hacen, ¿no? Y... Y... Y es que... No me gusta Obey. Entonces... Yo lo hubiera quitado. Lo hubiera quitado y hubiera metido a mucha más gente. Pero me parece una reflexión que... Que quedaría ahí... Sobre cómo se queda su... Su mensaje. Es muy complejo eso, ¿eh? Y nadie está libre de pecados. Ni mucho menos. Pero... Pero... Yo sí que creo concretamente que... Eh... En el caso de Obey... Hay una sistematización del mensaje y una estetización del mensaje. Cuando tienes una multinacional. O sea... Yo creo que... Pues ahora nos he cobrado... 1.000 euros por pinta de este mural, ¿eh? Que... Lo podría haber hecho también por mi propio cliente, ¿no? No estoy diciendo que Obey. O sea... Tampoco quiero meterme en ese discurso. Pero yo creo que cuando tú... Eh... Adoptas una postura estética... El activismo ruso... Y... Que... Precisamente luchaba con el capitalismo... No sé qué... Y vendes gorras a... 15 dólares... Pues... Yo desde mi punto de vista como artista... A mí no me interesa. No quiero decir que a la gente no te haya interesado. Pero que creo que es un debate... A lo del mensaje. No voy a... De lo que viva ni de lo que haga, ¿no? Pero... ¿Qué importancia tiene ese mensaje? Si... Lo puedes hacer en China... En Bangladesh... En Cuenca... En Guernica... O en Los Ángeles. Y siempre... El mismo mensaje. Sí. Lo adapto al lenguaje de trampa que lo vea... Yo tengo mi... Conflicto con eso. No lo tengo muy claro, ¿eh? Por eso... Creo que habría que... Si el mensaje... Tiene que ser tan directo... Y no nos incluimos en él, ¿no? Y hablar de ciertas cosas así como... Ahí os dejo el... El tema y... Me vuelvo. Yo creo que también habrá que esperar... A ver si nos da el resultado... ¿Ve? En su experimento... Numerológico... Porque realmente... No sé si es un juego, ¿no? De la gente que está comprando... Esas cosas... ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está viendo de ellos? No sé... Porque realmente obedece... Y van todos como autómatas... Con la marca puesta... Pam, pam, pam... O sea... Creo que está... Mi opinión es que está haciendo una... O sea... Que hagamos la reflexión nosotros... Desde fuera de... De esa visión que es... Realmente la sociedad de consumo... Y lo que es... O sea... Es un experimento real... Donde la gente... Obedece a eso... Eso es moda... Eso lo llevo... No sé ni por qué lo llevo... Pero es que... En el fondo es una burla... Porque... Van todos como... Obedece, ¿no? Entonces a mí como experimento fenomenológico... Como... Como investigadora... Como científica social... Y me fascina... Claro... Como... En parte del arte... O... De lo que es... El mercado del arte... Luego vamos a tener los compañeros también ahí... Imagino que... Es el debate está ahí, sí... Volviendo a la película... No sé si es John Carpenter... Es que no sé quién es... Eh... Estaba buscando ahora... Sí, yo también... Es que no me acuerdo... El saber, ¿no? La idea esta... Que se ponen las gafas... Y en vez de ver... El cielo... Obey, obey, obey... Obey... Todo el lado... O sea que... La idea ya estaba... Sí... Planteada... Hay que difumir... También hay que difumir... Sí... Tres... 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 Gracias.